Vamos a tratar una gelatina de queso filadelfia, vamos a usar una lechera, una evaporada, una lata, una vainilla, el queso filadelfia, una barrita, cuatro paquetitos de gelatina, una taza de leche un día, una media taza de agua, porque ahí vamos a utilizar el gelatino, y luego vamos a batir una licuadora, y ya tenemos nuestro molde, todo va a ser fácil, todo va a licuado, empezamos, una lata de leche de clave, la lata lechera, un millón, agregamos la barrita de filadelfia, que viene haciendo una taza llena ahí, también, de medir, y aquí en la media taza de agua, añadimos los cuatro sobres de gelatina, cuatro sobresitos, también hicimos cuatro cucharadas, lo movemos y dejamos ahí un ratito, vamos a poner, vamos a poner al molde poquito de este spray, porque así se pegue la gelatina, ya todo listo, vamos a licuar un olvato, un porpo de todo bien, ahora después de que el, el lente un poquito, la narina, el olvato, le dejó un olvato, un poco de mucho sabor, se ven si se, revuelve ahí bien, que ya se ve la leche, añadimos la leche, le toce una taza y media, le dije una, pero es una y media, todo nos mezclamos ahí en el licuador, vamos a meter un rato, voy a estar licuado bien, voy a agregarle ya nuestro molde yo aquí tengo plátano y fresa, yo se las voy a agregar, esto no lleva eso pero a mi me gusta y eso lo voy a agregar le voy a ir metiendo mis fresitas y de este lado mis plátanos esto no lleva eso pero como ustedes quieran, a mi me gusta así ya terminé, ahora se lo voy a poner en el refrigerador por unos tres horas o cuatro ahí ustedes vayan viendo ya está lista la gelatina del queso servir con fresa que les dije y a disfrutar se ve bueno, está rica